hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les estaré dejando algunos consejos algunos tips sobre cómo pueden pasar de una cuenta demo a una cuenta real sin perder su dinero primero que nada les voy a explicar qué es una cuenta demo una cuenta demo como su nombre lo indica tiene dinero de demostración es decir tiene dinero ficticio una cuenta demo te sirve para poner a prueba la teoría que estás aprendiendo asimismo te sirve para poner a prueba las estrategias y las diferentes técnicas de trading que quieres utilizar de esa forma puedes desarrollar experiencia puedes ganar confianza y puedes enfrentarte de mejor manera al mercado y como lo mencionamos previamente es una cuenta de demostración lo cual te sirve para adaptarte al funcionamiento de la plataforma y del broker puedes aprender sobre cómo abrir y cerrar operaciones puedes aprender también sobre cómo trazar líneas cómo colocar indicadores y la función de cada uno de los botones del broker básicamente una cuenta demo te sirve para familiarizarte con la plataforma y para practicar tus estrategias y ganar experiencia y confianza ahora que sabemos que es una cuenta demo y cuál es su función les contaré algo que suele ser bastante común y es algo por lo que yo pasé y por lo que ustedes también probablemente hayan pasado y por lo que muchos de ustedes van a pasar en algún momento cuando yo era un trader novato después de haber cometido varios errores y de que el mercado me diera varios golpes empecé a trabajar en mi cuenta demo estaba poniendo a prueba la teoría de lo que aprendía y las estrategias que quería usar así que me enfoqué en usar una cuenta demo después de un tiempo de estar utilizando la cuenta demo podía observar buenos resultados ganaba la mayoría de operaciones así que como cualquier otra persona tomé la decisión de pasarme a operar con dinero real al fin llegó el día esperado estaba listo para operar en mi cuenta real claro era una cuenta con muy poco saldo pero era dinero real al final de todo yo ya sabía qué estrategia iba a utilizar ya conocía bien la estrategia ya era rentable en demo con esa estrategia y aún así cuando empecé a operar en real empecé a perder operaciones díganme en los comentarios a quienes de ustedes queridos traders les ha pasado algo similar en cuenta demo ganan y ganan operaciones duplican o triplican el saldo de su cuenta pero tan pronto se pasan a operar en una cuenta real empiezan a perder todas las operaciones hasta llegar a perder todo su dinero esto lo podemos ver reflejado en estos tres memes en una cuenta demo todo sale bien el trader novato se convierte en el super trader que puede meter operaciones de mil o dos mil dólares pero tan pronto el trader novato pasa a una cuenta real recibe una gran paliza por parte del mercado cuando alguien vive una cosa similar a esto que yo les he explicado ahora cuál creen ustedes que va a ser su primer pensamiento obviamente el primer pensamiento de muchos traders es que el mercado está manipulado seguramente si en demo te va muy bien y ganas la mayoría de operativas pero en real sólo pierdes y pierdes también vas a terminar pensando lo mismo que el mercado está manipulado tú lo pensaste yo lo pensé y muchos de aquí lo habrán pensado en algún momento y claro para un trader novato es más fácil culpar a los demás en lugar de aceptar la responsabilidad y aceptar que hizo algo mal al no tener suficiente experiencia sentimos que cuando operamos en real el mercado se comporta de una manera diferente sentimos que lo hace con el objetivo de quitarnos nuestro dinero y considero que sentir algo así es normal porque no tenemos suficiente experiencia para poder identificar los errores que estamos cometiendo y obviamente como somos novatos pues resulta más fácil decir que el mercado está manipulado que asumir la culpa en breve te voy a explicar qué puedes hacer para pasar a una cuenta real y que no vivas una experiencia como esta pero antes de explicarte eso te voy a explicar cuáles son las diferencias que tenemos entre una cuenta demo y una cuenta real pues como ya sabrás una cuenta demo tiene dinero falso y pues obviamente en una cuenta real usas fondos reales usas dinero de verdad esto ya lo sabemos pero la gran duda que podemos llegar a tener es si los gráficos son iguales muchos de ustedes pueden dudar que tal vez el gráfico en demo es diferente al gráfico en real pero la verdad es que los gráficos suelen ser los mismos tú mismo puedes hacer la comprobación puedes ir a tu broker y entrar en la cuenta demo tomarle una foto al gráfico y después te pasas a la cuenta real y le tomas una foto y te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo gráfico también si tienes algún amigo algún compañero puedes pedirle que tome una operativa en demo y al mismo tiempo tú tomas la operación en real y después le toman una captura a la operativa y hacen la respectiva comprobación ya en caso que tu amigo haya ganado la operación en demo y tú la hayas perdido y haya sido justamente la misma operativa pero la vela haya terminado diferente pues ahí sí puedes decir que el broker está manipulando la cuenta en demo la cuenta en real y pues ya te cambias y usas un broker diferente pero esto no es común eso no suele pasar lo más probable es que te des cuenta que no hay ningún cambio en las velas y que no existe esa manipulación en la cual estás pensando yo te lo explico porque yo ya pensé en eso ya viví esa experiencia y al final me di cuenta que no era así que yo estaba mal algunos compañeros incluso cuando empiezan a perder y cometen esta clase de errores se frustran tanto que culpan al broker y le echan la culpa a la manipulación y después en algún momento llegas a preguntarle a esas personas con cuánto dinero están operando y resulta que están metiendo operativas de un dólar en este caso yo les digo que tienen que ser conscientes que hay traders que están operando con montos mucho más altos y que para el broker un dólar ganado o un dólar perdido es insignificante claro para nosotros como traders un dólar puede significar bastante especialmente para los que vivimos en latinoamérica pero para un broker no significa nada entonces en este caso y para que puedas avanzar en tu proceso lo mejor es que descartes la manipulación en tu cuenta demo y en tu cuenta real al broker no le importa la cantidad baja de dinero con la que estás operando así que el problema radica en otro lado el problema como podrás imaginarlo se encuentra en nosotros mismos y también en nuestro miedo a perder dinero básicamente el problema está en el psicotrading podemos decir que la verdadera manipulación se encuentra en nuestra mente y es que empezamos con mucho miedo al operar en real tenemos tanto miedo a perder dinero y esto se debe a que usualmente cuando somos novatos no usamos la cuenta demo sino que entramos a operar en real desde un principio ya que obviamente queremos ganar dinero y debido a esto debido a que empezamos a operar en real sin ningún conocimiento pues terminamos perdiendo mucho dinero esa pérdida llega a lastimarnos después de habernos lastimado pues obviamente empezamos a hacer las cosas bien empezamos a usar la cuenta demo como se debe pero cuando volvemos a operar en real seguimos teniendo miedo tenemos miedo a que nos vuelva a pasar lo mismo que nos había pasado antes tenemos miedo de volver a perder nuestro dinero y de resultar nuevamente lastimados este miedo hace que nos enfoquemos en no perder dinero entonces caemos en esta situación en donde nos enfocamos tanto en no perder dinero en lugar de enfocarnos en hacer un buen análisis y a consecuencia de esto terminamos perdiendo dinero sé que suena bastante loco pero mientras más te esfuerzas en no perder más terminas perdiendo y esto es porque no estás operando de una manera relajada no estás concentrado no estás enfocado en lo que el gráfico te está mostrando estás más enfocado en el dinero y no le estás prestando atención a la acción del precio tener este miedo constante hace que dudemos de nuestros análisis y obviamente dudamos porque no queremos perder esta duda hace que no tomemos las operativas esta duda hace que dejemos pasar varias operaciones puedes tener enfrente de ti un buen contexto puedes tener suficiente información para tomar una compra o una venta pero la duda y el miedo te hace desconfiar y terminas por dejar ir la operativa decides esperar un poco más y se repite el miedo y la duda te hacen no tomar la operación y simplemente se va estás paralizado cuando ves que se te han escapado buenas oportunidades lo más probable es que te empieces a frustrar y esto te hace tomar operativas emocionales empiezas a tomar operativas impulsivas y pues obviamente eso te hace operar en los peores momentos dejaste ir tantas oportunidades de operar que terminas operando cuando tienes muy pocos fundamentos y haces un mal análisis entonces en una cuenta demo no tienes miedo a perder no importa si perdiste una dos o tres operaciones simplemente sigues operando y al final del día recuperas lo perdido o si llegas a perder todo el dinero de tu cuenta pues simplemente presionas un botón y se vuelve a recargar total esto es dinero ficticio pero cuando estás en una cuenta real tienes miedo a perder tu capital y este miedo te paraliza y hace que tomes malas decisiones y de esta forma las pérdidas se van acumulando poco a poco después de explicarte cuál es el problema cuando pasamos de una cuenta demo a una cuenta real déjame darte algunos consejos para que puedas mantener la misma efectividad tanto en demo como en tu cuenta real primero que nada tu saldo en la cuenta demo debe de ser igual al saldo que vas a usar en tu cuenta en real por ejemplo si cuando empieces a operar en real tienes planificado recargar tu cuenta con 10 dólares entonces en demo debes de bajar el saldo para que también sea de 10 dólares esto es muy importante porque de esa manera podrás usar una gestión de riesgo adecuada y también operar con poco dinero en la cuenta demo puede darte emociones similares a como cuando operas en real y esto obviamente te va a ayudar a crear una buena disciplina debido a que en la cuenta demo vas a utilizar el mismo saldo que vas a usar en la cuenta real es importante que también uses la misma gestión de riesgo y de esta misma forma debes de usar las mismas reglas debes de operar con los mismos fundamentos tanto en demo como en tu cuenta real si en demo operas con envolventes y rebotes en la ema de 20 periodos entonces en tu cuenta real también vas a operar las mismas situaciones de velas envolventes y rebotes en la ema de 20 periodos tu objetivo es que si en demo no dejas pasar las oportunidades en real tampoco lo hagas y tomes las operativas cuando tus reglas se están cumpliendo es por ese motivo que vas a enfocarte en seguir el mismo plan y en utilizar las mismas reglas y en utilizar también el mismo saldo este otro consejo es muy importante y por favor préstale atención si quieres salir de esta situación toma la misma cantidad de operativas en demo así como lo vas a tomar en real porque luego hay personas que en la cuenta demo toman hasta 20 operaciones llegan a perder tres o cuatro veces seguidas pero siguen operando y al final logran recuperar la pérdida pero resulta que estas mismas personas en real solamente se atreven a tomar tres operativas y al perder dos operaciones dejan de operar entonces si te das cuenta esto representa una gran diferencia porque en la cuenta demo no usas límites y operas hasta recuperar la pérdida pero en la cuenta en real te pones límites muy estrictos que no te permiten recuperarte ante una pérdida el objetivo es que cuando te pases a la cuenta real tomes el mismo número de operativas como si estuvieras en demo obviamente tienes que haber planificado tu gestión de riesgo con antelación así mismo tienes que asegurarte de que el monto de cada una de tus operativas en demo sea igual al monto que vas a estar utilizando en tu cuenta real porque luego hay traders que en demo empiezan tomando operativas de un dólar pero al perder suben el monto a 3 o a 5 dólares o hasta 10 dólares para recuperar la pérdida en una sola operación es decir están haciendo martingala pero obviamente cuando se van a real no pueden permitirse hacer algo así ya sea porque tienen poco saldo o porque su plan de trading no lo permite entonces pues por obvias razones en demo van a ser rentables pero en real no esto porque no están operando con las mismas cantidades de dinero y por último y no por eso menos importante siempre que empieces a operar en real hazlo con la mínima cantidad de dinero posible si el broker te deja recargar con un mínimo de 10 dólares entonces empieza a operar con ese saldo sé que no vas a ganar miles de dólares con un saldo así debajo y lo más probable es que empieces viendo pocos resultados simplemente vas a ganar algunos centavos pero tienes que ser consciente que tu primer objetivo como trader no es hacer grandes cantidades de dinero tu primer objetivo como trader es hacer análisis buenos y no perder el dinero de tu cuenta también es importante que empieces con poco dinero y operando con montos bajos para que así puedas descubrir cuál es tu límite psicológico del dinero quizá puedas operar muy bien con montos de un dólar o con montos de cinco dólares pero tan pronto subes el monto de la operativa por ejemplo a seis dólares puedes empezar a sentir mucho miedo al operar puedes empezar a sentir dolor ante la pérdida esto significa que estás operando fuera de tus límites y es mejor que bajes nuevamente el monto de tus operativas el límite psicológico del riesgo es cuando perder dinero te hace sentir dolor vamos a hablar de este tema en un podcast más adelante ahora te voy a mostrar algunas preguntas que puedes hacerte para poder comprobar si el problema cuando pasas de demo a real es un problema psicológico es un problema relacionado al psicotrading y por ese motivo quizá sea que no puedas tener la misma efectividad en demo que en real la primera pregunta es al meter una operación en real sientes miedo por el resultado por ejemplo tú entras en una compra obviamente esperas a que la vela resultante sea una vela alcista pero el primer movimiento que hace el precio después de haber abierto tu compra es que se va en tu contra es decir el precio empieza a bajar no importa el monto de tu operativa puede ser una operación de un dólar o de cinco dólares o de diez dólares no importa lo que importa es que debido a que el precio se está yendo en tu contra sientes mucho miedo sientes un nudo en tu garganta o sientes que tu corazón se va a salir de tu pecho esto significa que estás teniendo mucho miedo por el resultado la segunda pregunta quieres recuperar lo perdido en la siguiente operación por ejemplo imagínate que operaste una compra y se perdió la operativa entonces empiezas a desesperarte por esa pérdida y subes el monto de tu operativa con el objetivo de poder recuperar el dinero perdido en una sola operación y la tercer pregunta cuando estás operando en real dejas ir muchas operativas que en demo hubieras tomado si tu respuesta es sí a cualquiera de estas tres preguntas significa que el problema está en el psicotrading y que debes de hacer lo que te he explicado anteriormente si puedes aplicar alguno de estos consejos que yo te he dejado aquí estoy seguro que vas a poder superar ese límite y vas a poder empezar a operar en real con la misma efectividad con la cual estás operando en demo pero claro debo de decirte algo muy importante y algo que tú tienes que aceptar las emociones en demo nunca van a ser igual a las emociones en una cuenta en real ya que en una cuenta en real está en juego el dinero también está en juego nuestra confianza y todo lo que hemos aprendido y practicado entonces operar en demo y operar en real nunca va a ser igual siempre va a haber una diferencia nuestro objetivo es que la diferencia no sea tan grande nuestro objetivo es que sea lo más cercano posible operar en demo como operar en una cuenta real es por eso que vamos a utilizar una cuenta demo de la forma más profesional posible tu objetivo es operar en la cuenta demo de una manera profesional que te permita acercarte lo más posible a emociones reales de esta manera puedes poner a prueba tu plan de trading tu gestión de riesgo y tu estrategia de una forma más eficiente entonces nosotros debemos de aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para así reducir las pérdidas mientras nos volvemos rentables es muy común que escuches a personas que te dicen que al principio vas a perder mucho dinero y eso es cierto al principio un trader novato suele perder mucho dinero pero hay herramientas que te permiten ganar experiencia sin necesidad de arriesgar demasiado así que debemos de aprovechar la cuenta demo y debemos de usarla con disciplina para ganar experiencia de una forma efectiva si actualmente tú estás operando en una cuenta demo con montos irreales por ejemplo he visto personas que operan en una cuenta demo con montos de 20 mil dólares obviamente con montos que no van a operar en real por lo menos no al principio entonces están operando con montos demasiado irreales si tú estás operando en tu cuenta demo con martingalas si estás haciendo muchas operaciones en demo o básicamente si en demo estás haciendo cosas que no harías en real significa que estás haciendo todo mal significa que debes de replantearte tus reglas y tus objetivos y debes de empezar de nuevo debes de enfocarte en usar tu cuenta demo como un profesional es decir como si fuera tu cuenta real vas a usar tu cuenta demo para desarrollar una disciplina y para ganar experiencia vas a conocer mucho mejor tus emociones y vas a conocer también tu gestión de riesgo así cuando des el salto a operar en real puedas hacerlo de la mejor manera posible y mantengas una buena efectividad o por lo menos no pierdas demasiado dinero bueno traders con esto terminamos este podcast espero que te sea de utilidad y si tú estás pasando por algo así espero que pongas en práctica los consejos que te he dejado es momento de que tomes acción y de hacer mejores las cosas recuerda que tu primer objetivo es no perder dinero mientras ganas experiencia por favor déjame en los comentarios otras dudas que tengas relacionadas al psico trading y así podemos hablar sobre esos temas y apoyar a la comunidad bueno traders sin más yo me despido cuídense traders nos vemos